Ocho días cumplen desaparecidos cuatro menores de indígenas de la comunidad de Agua y las autoridades de policía y ejército intensificaron la búsqueda en el pie de Monte Costero y en el Pacífico Nariñese para dar con el paradero los cuatro comuneros cuyas edades están entre los 14, 16 y 17 años. En el resguardo tenemos tropa, tenemos personal del grupo cabal. No hay una información precisa precisamente porque ellos lo están buscando en el sector. Se tiene una información al parecer de una situación, pero no se tiene más conocimiento. Bueno, nosotros ya tenemos un equipo investigativo de policía judicial, de inteligencia y sobre todo de nuestra GAULA que está en territorio haciendo la verificación. Estamos recaudando la información, estamos volcados con todas nuestras capacidades para verificar. En este momento no podemos especificar si es un tema de secuestro, estamos manejándolo como una retención. El secretario de gobierno del departamento, Benildo Estupiñán, aseguró que no se puede descartar ninguna hipótesis e hizo un llamado a los grupos armados rebeldes que operan en esta región de Nariño. Estas hipótesis indican que es posible que haya reclutamiento, que haya vinculación. Estamos insistiendo en que los familiares, que la fuerza pública nos entregue la información más efectiva, eficaz para poder encontrar a estos menores de edad. Las autoridades estudian la posibilidad de ofrecer una recompensa para quienes den información que permita conocer el paradero de los cuatro menores de edad indígenas. Gracias. 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 Gracias.